son unos focos para versa, conector h4, tres caras lo primero que hay que hacer vamos a retirar los los faros que trae originales proceder a la instalación el faro este es el es el enchufe de la mano este es el enchufe este es el enchufe enchufe h4 disculpen la calidad pero pues retiramos esta tapa esta ahí esta el foco trae este unos unos seguros vamos a ver quitar eso trae unos seguritos a ver solamente vamos a quitar los seguros hay que ver como viene el seguro trae unas patitas solo se se presiona la forma de que salga y listo aquí tengo lo que es el el primer foco este es el original el que trae de agencia entonces este pues se encuentra fundida la baja que vamos a hacer vamos a a poner el reemplazo en led lo pongo por aquí funcionamiento de led lo que vas a hacer tienes que girar esta es la base y el conector tienes que girar esta base hacia la izquierda o a la derecha y sacar ahí esta esta es la base se queda el foco solo con el conector entonces lo que vamos a hacer enseguida vamos al foco por aquí y vamos a buscar poner la base en ese hoyito entonces vamos a ver meto la base ahí esta ya quedo metida la base no se alcanza a ver muy bien porque pues la neta hay dificultad para grabar aquí pero aquí está la base y esto es el seguro entonces vamos a clavar el seguro listo ya ha puesto el seguro verificamos que sí que sí quedó ahí está ahí está ahora vamos a tomar el el foco el foco led y lo vamos a introducir a ver cómo entra y vamos a girar listo ya quedó el foco el foco el foco quedó este metido ahora lo que vamos a hacer va a ser enchufar el conector enseguida a ver aquí tengo el ah pero me faltó poner el guardapolvos este es el guardapolvos este lo tenía que poner antes de vamos a dejar esta aquí fijada este pues como queda creo yo que va así listo ahora sí ya nada más vamos a enchufar el conector y ahorita vamos a a checar vamos a checar que sí que sí enciendan ahí está prendido vamos a ver bueno sí ahí está alta y baja la diferencia la diferencia entre led aquí quiero grabarles como es que quedó el barrito ya con el con el led la verdad sí se ve muy bien no se alcanza a apreciar muy bien en la cámara de aquí del ipad pero este vamos a ver más o menos la neta no no le hace buen buen juicio pero no se ve chido estoy intentando que se vea más imposible pero la neta no su lata sí queda muy blanquito pero pues ya saben me apoyan mucho si dejan un like algún comentario o si se suscriben pues mucho mejor espero que estén bien hasta luego no 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 no